Hola, yo soy Wilson Espinosa, soy estudiante de psicología en la Universidad Austral de Chile. Yo elegí la carrera de psicología básicamente porque para mí ha sido una opción de vida, una actividad fundamental para mí, significativa, y también como una forma de autorrealización, hacer algo que me gusta, aprender unos conocimientos y poderlos aplicar. Bueno, entre los motivos por los cuales yo elegí la carrera de psicología, básicamente porque yo antes había estudiado otra carrera, y el perfil de la carrera de psicología más o menos se relaciona con lo que yo ya venía estudiando, básicamente el tema de la persona humana, nuestras motivaciones, pensamientos, la visión social del ser humano, que se estudian durante el transcurso de nuestros estudios, y también por motivos personales, que es algo que bastante se da entre las personas que nos convertimos en psicólogos o psicólogas. Entre las competencias, habilidades o herramientas que me ha exigido la carrera, en el plano personal y relacional, primeramente habilidades interpersonales, valores como respeto, responsabilidad, empatía, aceptación del otro, y en relación a la propia persona, el tema del manejo emocional, la expresión de los sentimientos, y en fin, todo lo que implica el trabajo personal, como dentro de la óptica de lo que significa formarse como psicólogo. Y en el plano académico, primero que todo, el tema del rigor científico, la ética, la reflexividad, planificación y organización, obtención de técnicas y metodologías de trabajo. Entre los factores obstaculizadores que me ha implicado la carrera, primero que todo, tener que estudiar una variedad de ramos que va desde lo más biológico a lo más filosófico o social, desde tener que estudiar hacer tesis psicológicos hasta el diseño de intervenciones, en fin, es bien variado. Yo durante mi estadía en la universidad, he podido desarrollar actividades más bien académicas, por ejemplo, participé en un programa de investigación que se llama Honor, que es de la facultad, está enfocada a los estudiantes, y también pude concurrir a algunos congresos de psicología, que hay distintos, hay uno que es nacional y se realizan todos los años y hay de distintas gamas, entre otras actividades académicas. Y en el plano más recreativo, la universidad, primero, tiene muchísimas áreas verdes, salir a correr, a caminar, y asistir al gimnasio en los horarios que están disponibles, juntas con amigos, se dan diferente gama de opciones, y depende mucho de los intereses de cada uno. ¿Hasta dónde podemos llegar o proyectarnos en el ejercicio de nuestra profesión? En psicología depende mucho de los intereses de cada uno. Además de las áreas que ya mencioné, que son el educacional, clínica, social, comunitaria, organizacional, hay otras como en la psicología forense, pero también el profesional se puede dedicar a la investigación, a la docencia, a la intervención, es muy variada. Y eso va a depender en el fondo un poco desde qué es lo que el estudiante durante el transcurso de su estudio siente que le gusta y también siente que tiene la capacidad de hacerlo. Y antes de terminar, quisiera mencionar que en general, quizás cuando uno inicia una carrera, se ve como mucha cosa, pero en general la universidad entrega los recursos y siempre van a estar abiertas las puertas en una u otra dirección para tener una ayuda, un recurso, ya sea en el plano del aprendizaje, en el plano más personal. Eso. Nos vemos en la universidad. Nos vemos en la UACHI. ¡Gracias! 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 Gracias.